El incremento alcanza a todo el personal de la Administración Pública Provincial, es decir, docentes, personal de salud, fuerzas de seguridad y empleados del escalafón general. Se hace extensivo, además, a los beneficiarios de inclusión social y becarios 22 AG, a los jóvenes líderes de la Secretaría de las Cobertudes. Por otro lado, el primer mandatario mencionó un incentivo del 100% por productividad para personal de seguridad, pago del 100% por bloqueo de título para trabajadores de la carrera sanitaria y jerarquización salarial para el personal docente de toda la provincia. Edición Central de Noticias 13. Conducción, Ana Laura Cibetti y Gustavo Alonso. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenas noches para todos. Bueno, comenzamos ya una nueva jornada, una nueva edición de esta central, ¿no? Que tenemos, como siempre, a esta hora ya tradicional, este encuentro con todos ustedes y con la información, por supuesto. Sí, todo lo que ha dejado esta jornada. Una jornada realmente muy agradable con respecto al clima. Y vamos a ver qué pasa en el final ya, para saber qué sucede hacia el fin de semana. Pero vamos a tener mucho para compartir y también en materia deportiva con Marito Pontiché. Es así. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bien, porque hay mucho deporte, cosas muy importantes. Se nos vienen los Juegos Panamericanos, con mucha presencia puntana, como lo venimos diciendo. El gobernador de San Luis se refirió a este récord absoluto de los puntanos. Pero también juegan los Pumas. Mañana hay mucha ansiedad, hay mucha expectativa, porque Argentina está en las semifinales. Mañana nada más ni nada menos que con los All Blacks, así que seguramente buscando hacer nuevamente historia los Pumas. También vamos a hablar de la Alianza Futbolística, el histórico club de Villa Mercedes, que recibió una gratísima noticia. Todo esto y mucho más hoy aquí. Muy bien. Bueno. Tendremos todo esto para poder informarles también en esta jornada. Hablamos del tiempo 25.5, todavía la temperatura a esta hora aquí en San Luis. Es sumamente agradable. Mucha gente disfrutando en el parque hoy, haciendo actividades en el aire libre. Hermoso, hermoso. Qué bueno que lo puedan aprovechar y que en definitiva cada vez más gente se acerca. Ya estamos obviamente en primavera, pero aproximándonos al verano a hacer distintos tipos de actividades, de esparcimiento, deporte y demás. Sí. Bueno, yo no pude hacer actividades. No pude sumarme. No, 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 no pude sumarme porque no podía bañarme después. Entonces dije, mejor suspendemos. Bueno, de a poco se ha ido restableciendo el servicio a las plantas potabilizadoras y estará llegando a los diferentes barrios de la ciudad. ¿Más títulos? Sí, en la voz de Luis Ochoa. Operativo DNI, el Registro Civil Provincial, funcionará en horario especial durante el fin de semana. El sábado 21 y domingo 22 de octubre, 15 delegaciones del Registro Civil estarán abiertas de 8 a 18 horas para retirar los DNI correspondientes. Son las seccionales de San Luis, Villa Mercedes, La Punta, Guaracoslay, Potreo de los Punes, Cortaderas, El Trapiche, Ruto de Arac, Merlo, Ines, Villa de la Quebrada, San Francisco, El Izarao, Fortín, El Patria y El Volcán. Sí, señores, La Carolina, una de las más lindas, en el marco de la Asamblea Ordinaria de la Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas, que se desarrolla en Uzbekistán, la localidad puntana, ubicada en el corazón de las sierras centrales, recibió el reconocimiento de Sturis Village a uno de los pueblos turísticos más lindos del mundo. Otros pueblos argentinos que participaron son Gaimán, Laguna Blanca, Los Antiguos, Toluín, Villa Trapul y Javi. En busca de un golpe histórico, como dijo Mario Esteban, con el objetivo de alcanzar por primera vez la final de la Copa del Mundo, la selección argentina de rugby se medirá mañana a las 16 ante Nueva Zelanda. Será en el Stade France de París, donde también al día siguiente jugarán por la otra llave semifinal, Sudáfrica e Inglaterra. El encuentro de los Pumas se podrá seguir en vivo por la pantalla de nuestro Canal 13. El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez, ha anunciado esta tarde un incremento salarial del 15% para los trabajadores de la Administración Pública Provincial. Será extensivo también al Plan de Inclusión Social, como así también a Becarios 22 AG y también jóvenes líderes de la Secretaría de las Juventudes. El índice de inflación fue de 12,4 aproximadamente en la nación y en la provincia 14,8. Entonces vamos a hablar así. Se determina un incremento salarial general para este mes de octubre, destinado a todo el personal de la Administración Pública del 15%. Este incremento abarcará al personal administrativo de Calafón General, Docente, Fuerza de Seguridad y de la Salud. Recientemente se dio a conocer la canasta básica total que elabora el INDEC y la misma es de 319.422 pesos. 320.000 para redondear. Este sería el índice, el nivel que marca. A partir de abajo empieza la pobreza. Para un hogar conformado por cuatro integrantes y este incremento permite que el índice salarial esté por encima de la misma. O sea, nos vamos de 300, los que están ganando 300, se van a 3.45, o sea, por encima de la canasta, por supuesto por encima del nivel de pobreza. El aumento salarial para todos del 15%. Este incremento del 15% también alcanza a los beneficiarios del Plan de Inclusión Social. En el caso de aquellos que realicen tareas o presten servicio en diversas dependencias de la Administración Pública, van a percibir a partir del mes de octubre un beneficio equivalente a 345.000 pesos. Estos trabajadores recibieron, percibieron, perdón, este mes 150.000 y el sábado o mañana última hora o el sábado van a tener acreditados los otros 150.000. Y ahora, a partir del próximo mes, ya junto con el... perciben directamente los 345.000. Con respecto al resto de los beneficiarios y beneficiarios del Plan de Inclusión Social que cumplen sus tareas en las parcelas, su beneficio a partir del mes de octubre se incrementará, estaba en 150.000, se lleva ahora a 172.500, que es el 15%. Cubriendo de esta manera la canasta básica de alimentos, que sería el nivel de indigencia, que publicó el INDEC para este mes, este mes asciende a 147.881. Y nosotros nos vamos a 172.500. Este incremento del 15% también se hace extensivo a las becas 22 AG y a los jóvenes líderes de la Secretaría de la Juventud. La provincia está en plena apogeo, marcha, gobernamos hasta el 10 de diciembre con todos los índices en todos los ministerios, en lo más alto de los mástiles y casi líderes en todos los temas en la República Argentina. La economía de la provincia está absolutamente sana, no tenemos deuda y así la vamos a entregar, pero en plena apogeo, marcha y lleno de realizaciones. Y junto a este aumento del 15% también se anunciaron medidas que afectan a ciertos ítems dentro de los trabajadores de la salud, de los docentes, como así también las fuerzas de seguridad. Para que entendamos lo que es el incentivo a la productividad vendría a ser lo antiguamente conocido como servicio policía adicional. Son, vendrían a ser las horas extras que el policía cumple ya sea a nivel público o a nivel privado. Este incentivo a la productividad va a ser ahora el 100%. Como así también el suplemento por cargo. El suplemento por cargo es para aquellos que cumplen funciones como directores generales, jefes de dependencia, como ellos no pueden cobrar el incentivo a la productividad, tienen el suplemento por cargo que también es el 100% de lo que cobraban ese monto. El valor hasta el mes de septiembre era de 65.540 y se duplica. O sea que queda en 133.080,68 en este caso el incentivo a la productividad. Lo mismo con el suplemento por cargo que también se duplica y cada rango, cada nivel del escalafón tiene un valor diferente, depende del cargo. Pero se duplica el valor a lo que percibía en septiembre. Mejoras en los conceptos que perciben los trabajadores bajo el convenio colectivo de la sanidad. Estamos hablando de salud pública. Como así también el aumento del 100% del bloqueo de títulos en las carreras sanitarias. Para el personal de la salud que está bajo el régimen de carrera sanitaria, es decir, los técnicos y profesionales de la salud que hoy percibían un 70% por bloqueo de títulos, a partir de esta decisión comienzan a recibir un 100% de bloqueo de títulos lo que es un... la verdad es importantísimo con respecto a la carrera sanitaria. Y ahora para el sector docente, por otro lado, se equiparará la hora del maestro de grado a la del profesor de secundaria para el reconocimiento de la profesionalización docente y se jerarquiza el rol que desempeñan los secretarios de los establecimientos educativos. Adicional al 15% de aumento que acaba de indicar el gobernador y debido a solicitudes por parte de los gremios y docentes se toman las medidas que se enunciaron recién. La primera es la equiparación salarial del cargo de maestro de grado a las 20 horas cátedra del profesor de secundaria. Sumado al tramo de incremento salarial general del 15%, se crea un adicional del 33% del básico de revista de cada cargo con el carácter de remunerativo. La profesionalización docente, el sueldo neto del cargo testigo de maestro de grado sin antigüedad, queda entonces en 382.130 pesos. El segundo punto es la jerarquización del cargo de prosecretario y secretario, reconociendo su responsabilidad funcional, sumado así al 15% de aumento general y al 33% de la escenal por cargo, un adicional del 45% del básico de revista de cada cargo con carácter de remunerativo. El sueldo neto de un cargo de secretario de escuela común queda entonces en 421.806 pesos. Luego de los anuncios realizados por el gobernador de la provincia, dialogamos con referentes de gremios que estuvieron participando allí en el Salón Blanco de Terrazas, nos dieron sus apreciaciones. Se está cumpliendo ni más ni menos con lo que se había anunciado con esta política de sacar a los estatales en San Luis, tanto a los trabajadores provinciales como municipales de lo que es la línea de la pobreza. Este índice que no le encuentra la salida el gobierno nacional acá en la provincia se trata de revertir esta situación dando un aumento salarial que está a puntos arriba por lo que es la línea de la pobreza y que bueno, para nosotros es muy importante porque bueno, se escucharon los anuncios que es abarcativo a los diferentes ministerios y a los diferentes regímenes de trabajadores. En el caso nuestro y muy importante el anuncio que tiene que ver con los compañeros y compañeras de la salud que era un reclamo que trajimos desde el sindicato y que bueno, eso es para nosotros muy importante. Tenemos prece en timo lavado de ropa el adicional es del 10 al 15% o sea que son valores entre los 3 ítems superan casi los 90.000 pesos a eso hay que sumarle obviamente el 15% que anunció el gobernador. Estos adicionales estos 3 adicionales fueron consensuados con el ministerio quiero reconocer al ministro y a la gente de contaduría que ha tenido la predisposición de analizar y considerar nuestras peticiones. Siempre la pelea de los sindicatos tiene que ver con que los salarios no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación. El anuncio del gobernador es un 15% pero además se suma una respuesta a un viejo pedido que es proyecto de UTEP de equiparar los salarios de los cargos esto es el cargo de maestro de grado de preceptores a 20 horas cátedras de esta manera poner en valor su rol fundamental así que vemos con muy buenos ojos muy importante que el cargo de secretaria que es la persona administrativa dentro de la institución educativa que es el primer escalón para empezar la carrera de docente tenga su reconocimiento la ministra de educación expresó que esta equiparación salarial en reconocimiento a los cargos de docente es remunerativa o sea que va a tener su impacto a la hora de jubilarse Tal cual lo dijimos al comienzo mañana los Pumas buscarán hacer historia y clasificar por primera vez al mundial a la final del mundial de rugby el partido comenzará a las 16 usted podrá vivirlo desde las 15 30 toda la previa frente a los all blacks por nuestra pantalla de canal 13 salvez los Pumas ante el desafío más importante de su historia la selección argentina de rugby intentará mañana clasificar por primera vez a la final de un mundial pero para ello deberá tener una actuación sobresaliente que le permita batir a los míticos All Blacks de Nueva Zelanda tres veces campeones mañana va a ser un partido esperamos muy cerrado y me parece que las claves para el partido mañana va a ser lo fundamental del rugby las formaciones fijas y la defensa creo que van a jugar un rol muy importante y me parece que si estamos finos estamos presentes en esos dos en esos dos aspectos del juego creo que creo que vamos a hacer un buen partido es un momento si, llamémoslo histórico pero ojalá sigan sucediendo más frecuentemente y que deje de ser llamarse hazaña o historia y que los Pumas puedan introducirse en los cuatro mejores en cada mundial Nueva Zelanda que no llegaba de la mejor forma al torneo dio una demostración defensiva en cuartos de final para eliminar al mejor equipo del momento Irlanda y parte como favorito para clasificar a la final ante el ganador de Sudáfrica e Inglaterra pero Argentina que ya había alcanzado las semifinales en 2007 y 2015 llega con el subidón anímico que le dio su remontada ante Gales y confía en vencer a los All Blacks por tercera vez como lo hizo en 2020 y 2022 avanza la obra de urbanización en el barrio La República y los vecinos están muy felices con estas obras esto significa calidad de vida van a tener mejores servicios públicos luminaria y pavimento tiene sectores diferenciados de lo que es el sector este sector oeste en donde cuentan con tareas de infraestructura provisión de agua conexiones de agua ejecución de cloacas se ha trabajado bien en avance de lo que es confección de las calles el paso siguiente son banquinas y cordones que están en un grado muy alto de avance y se está trabajando con un frente de avance de luminarias provisión de energía eléctrica tensión de media tensión de baja tensión hay ejecución de postes de hormigón se pueden ver ya un grado importante de avance como también de luminarias metálicas en general la gente lo valora muchísimo porque lo ve muy bien los servicios tanto de agua de cloaca electricidad realmente transforma la situación y la calidad de vida en todo el sector así que se ve todo esto muy satisfactorio debido a ese grado de aceptación general así que es muy bueno bueno se destacó desde educación que se pudieron brindar clases en algunos establecimientos algunas de manera virtual luego de comenzar ya a tener también el abastecimiento de agua por otra parte se habló de cómo será el trabajo en los establecimientos para la jornada electoral del domingo a pesar de la rotura del acueducto el sistema educativo ha seguido funcionando a pleno nosotros no hemos perdido un solo día de clase en este sentido le dimos la libertad a las escuelas para que eligieran su propio modo de continuidad y por qué digo esto porque cada escuela tiene una lógica diferente conviven niveles educativos turnos número de alumnos y emplazamiento geográfico prioritamos siempre el nivel primario para la presencialidad más prolongada la virtualidad siempre se deja más para los niveles del nivel secundario o a partir del tercer año del nivel secundario y fundamentalmente también trabajamos con el número de alumnos que tiene cada escuela respecto del cuerpo docente aquellos docentes que tuvieran virtualidad al 100% en sus espacios curriculares que lo hicieran de sus casas para evitar el uso de los sanitarios con el cuerpo directivo de conducción de los establecimientos que implementaran un sistema de guardia para que la escuela no estuviera sola y bueno hemos ido transitando estos dos días sin dificultades y la principal sugerencia que se le hizo a la escuela es la comunicación a los tutores lo antes posible porque bueno sabemos que la escuela organiza la vida familiar sobre todo cuando hay chiquitos aquellas escuelas que están afectadas por las elecciones el turno mañana tendrá clases virtuales no se suspende la actividad académica sino que tiene actividades virtuales y el turno tarde tendrá presencialidad se han realizado distintos controles por parte de inspectores municipales y se han encontrado algunas fallas por ejemplo se han retenido vehículos que trabajaban con la aplicación Uber el juzgado de faltas les ha aplicado la multa correspondiente porque no tienen la documentación que se les solicita Uber no está autorizado a prestar servicios en la ciudad de San Luis porque sencillamente porque nunca presentó ninguna documentación al menos no la han acreditado en el juego de falta de modo tal que es un transporte no autorizado de personas y bueno por eso mismo se llegó a la sentencia del día martes el conductor al hacer su descargo decía que él prestaba servicios con la plataforma Uber que como estaba desregulado podía prestar su servicio y que nadie le tenía que pedir nada y otra cuestión que me llamó la atención decía no, pero la única normativa que hay en la ciudad es para los taxis bueno en el fallo le contestamos que eso era incorrecto que en realidad en la ciudad de San Luis hay ordenanzas para los taxis y hay ordenanzas para todas las modalidades del servicio de transporte por personas y que necesariamente ese servicio de transporte de personas para seguridad de la población y del vecino de la ciudad de San Luis debe estar controlada como no puede ser de otra manera por el Estado municipal han sido sancionados dos de los tres vehículos y uno de los expedientes se abrió a prueba porque había unas cuestiones que el juzgado quería seguir viendo entonces bueno va a llamar a pruebas testimoniales seguramente o alguna otra prueba que surge de las actuaciones ¿cuál es el monto? el monto de la sanción es 285 mil pesos que es una sanción digamos no llega a una sanción media del articulado que se ha violado del código de faltas municipal que es fundamentalmente se ha violado la cuestión de transporte de personas no habilitado las normas sanitarias que requiere un transporte de personas y bueno y diversa documentación municipal los tres choferes que han dejado la documentación pertinente dejaron solamente la documentación de un seguro común de un automotor que obviamente no cubre la contingencia de un pasajero transportado a título oneroso acompañan el fallo numerosos fallos de otras provincias que han pasado por estas situaciones similares con anterioridad en definitiva el fallo en capital federal reconoce que Uber está trabajando que se ha creado conflictividad pero que no que ha trabajado en esas jurisdicciones y en otras jurisdicciones pero como termina el fallo que finalmente recomienda que sea el estado el que a ver que lo regule o que lo prohíba pero en definitiva que esa cuestión se haga en el próximo bloque operativo del registro civil durante el sábado y domingo la comunidad podrá retirar en las diferentes sedes los documentos que aún no fueron buscados el horario les recordamos horario de atención será de 8 a 18 horas más información después de la pausa aquí en Noticias 13 ya venimos Hay un solo lugar donde encontrás todo de todo no pierdas tu tiempo y dinero vení a comprobarlo hoy mismo nuestra gran variedad de productos de juguetería librería herramientas bazar electrónica marroquinería y mucho más a un precio insuperable vení hoy mismo y te vas a sorprender te esperamos en la valle 894 pasando Rivadavia todo de todo importadora minorista y mayorista de San Luis importantes descuentos por pago contado te lo vas a perder en accesorios para el automotor el que busca en el gringo siempre encuentra accesorios el gringo todo en burletes cerrajería ópticas chapería para brisas lunetas vidrios para puertas para golpes fundas alfombras y la más amplia y la más amplia boutique del automotor para todas las marcas y modelos accesorios el gringo 35 años de experiencia en granaderos juntanos 822 whatsapp 266 492 1017 ¿estás pensando en formarte? en Fundación Universidad Axioma te ofrecemos un universo de oportunidades con una oferta académica de más de 60 cursos diplomaturas y carreras para elegir capacitate desde nuestro campo virtual cuando y donde quieras o de manera presencial para obtener tu certificado con validez nacional Fundación Universidad Axioma somos el impulso hacia tus metas Estión Nueve Save Lu motive Term Po land lim lim pounds Prin Grupo Lorenzo Además, planes especiales hasta 12 cuotas fijas sin interés por tiempo limitado. San Luis Design, Avenida Juan Gilberto Funes, Esquina Rivadavia y su cruzal Juana Coslay. Pusimos en marcha el programa de emprendedores UPRO, destinado a todos los egresados de nuestra universidad. Y que tiene como objetivo ayudarnos a crecer en el oficio elegido, teniendo la oportunidad de ser dueños de su propio destino. UPRO, imaginamos tu trabajo, somos tu futuro. ¡Suscríbete al canal! 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 Llegó la red Bercar, distribución de insumos para la construcción y ferreterías. Realizamos presupuestos a medida y distribución a todo el país con logística propia. Conseguí la mejor cotización del mercado. Conseguí la mejor cotización del mercado. Modelación del sector. Modelación del sector. Sistema operativo. Capacitación del personal. Acciones de marketing. Acciones de marketing. Todo lo que estás buscando lo encontrás en Bercar. Bercar, tu aliado en la construcción. Vení a conocernos. Anacleta ya está liquidando. Percheros a precios especiales. 2x1 en prendas. Además, descubrí los adelantos verano 2024. Anacleta. Representante exclusiva en San Luis y Villa Mercedes de primeras marcas. Te esperamos en San Martín 488, San Luis. Junín 69, Villa Mercedes. www.anacleta.com.ar En parrausados.com.ar Encontrá tu próximo auto usado a un solo clic. Tenemos un amplio stock de marcas y modelos. Podés dejarnos tus datos y te avisamos cuando encontramos el auto que estás buscando. Dejanos tus datos de contacto. Somos tu garantía para que puedas hacer el mejor negocio. Vení, nos vamos a poner de acuerdo. Ingresa a www.parrausados.com.ar Familia Parra. Calidad y transparencia. Atención, por favor, todas aquellas personas que han hecho el trámite del nuevo DNI y aún no lo han ido a retirar. El domingo hay elecciones, tenemos que ir a votar. Todas y todos tenemos que ir a las urnas. Bueno, el registro civil ha dispuesto un importante operativo para todas aquellas personas que hicieron el trámite y deben retirar su documento. En 15 seccionales de la provincia, el horario de extensión de la apertura va a ser el día sábado de 8 a 18 horas. Y el día domingo absolutamente todas las seccionales del registro civil a lo largo y ancho de la provincia, que son 63 las oficinas, van a permanecer abiertas de 8 a 18, ya sea para que, si existen trámites pendientes de entrega, se pueda concretar y también para evacuar cualquier duda, consulta o informar a la ciudadanía respecto de su DNI. Bueno, hay un remanente, hay gente todavía que no ha retirado. Sí, en total alrededor de 700 ejemplares de DNI tenemos pendientes de entrega. Por supuesto que es un derecho y un deber cívico a sufragar el día domingo, pero para cualquier tipo de trámite es necesario contar con el ejemplar de DNI. Entonces aquellas personas que durante el año 2023 han realizado la renovación o por cualquier motivo han tenido que tramitar su nuevo DNI y el correo o no ha encontrado a la persona al momento de hacer la visita, tiene dos visitas el correo que realiza a domicilio, o no ha encontrado el domicilio, eso vuelve el RENAPER y el RENAPER nuevamente distribuye en las seccionales donde se realizó el trámite. Es así que, bueno, por eso extendemos el horario para poder hacer las entregas. La policía de la provincia también formará parte del operativo de seguridad para este domingo de las elecciones presidenciales aquí en San Luis se dispondrán de más de mil efectivos. Trabajando con las fuerzas federales que ellos van a tener intervención dentro de la escuela y custodia de urna y nosotros vamos a hacer la parte externa. Tenemos más o menos 258 escuelas habilitadas que para eso necesitaban más o menos 1.700 policías para cubrirlas. ¿En toda la provincia? En toda la provincia de todo el lado. Bueno, ya es un operativo que están acostumbrados. Sí, estamos acostumbrados a este tipo de eventos y, bueno, queremos que totalmente salga bien. Estando afuera la idea es que, bueno, no haya ningún tipo de inconveniente. Totalmente que no haya ningún tipo de inconveniente y que se respete el código electoral. Junto con fuerzas federales. La fuerza federales va a ser la parte interna de las escuelas y custodia de las urnas. En caso de advertir alguna situación, actuamos y damos intervención a los juzgados intervinientes. Si hay algo que no cesan son las estafas telefónicas. Y presten atención porque estamos en un momento previo a las elecciones donde podrían realizarse este tipo de estafas. Desde la División Ciberdelitos nos dan algunos consejos para no ser víctimas. Este tipo de llamados lo que hacen es requerir un código que le brinde el ciudadano. Y con este código tiene que tener en cuenta la ciudadanía que ese código puede ser utilizado para abrir WhatsApp en otro dispositivo y eventualmente usar los contactos de ese WhatsApp que ha sido tomado como maniobra de estafas solicitando dinero al titular. ¿Son las más comunes? Sí, efectivamente, sí. Lamentablemente son las más comunes. Son el tipo de denuncia más común que ingresa en esta unidad de investigación de ciberdelitos. Es por lo cual que nosotros siempre le prevenimos a la ciudadanía que tenga en cuenta que el primer escudo de defensa es uno mismo no. Y con cuestiones tan simples como activar el doble factor de seguridad puede evitar este tipo de inconvenientes, este tipo de problemas. Es importantísimo hacer la denuncia ya que esto nos permite identificar diferentes tipos de modalidad delictiva. Si bien siempre va a ser tratar de requerir el código, pero a través de ingeniería social estos autores de este tipo de estafas van cambiando el discurso que realizan. Y bueno, a través de la denuncia nosotros podemos identificar cuáles son las maniobras que utilizan. Por ejemplo, en esta época de elecciones pueden llamar aduciendo que son, por ejemplo, de algún tipo de entidad electoral o del padrón donde se va a pedir el código. Bueno, efectivamente, nosotros tratamos de advertir a la ciudadanía que tenga en cuenta que generalmente los organismos o instituciones no llaman a las personas. Hay que tener en cuenta que en este mes de noviembre que se aproxima también sucede modalidades como el Cibermond, hay cuestiones de ese tipo donde, bueno, hay oferta y cuestiones donde pueden engañar o tratar de requerir este tipo de información que eventualmente puede llegar a ser una estafa. El joven sospechado por las amenazas que recibieron por correo electrónico, las embajadas de Israel y Estados Unidos negó este jueves haber sido el responsable de esos envíos, aunque seguirá detenido, informaron fuentes judiciales. El acusado de 18 años fue indagado por el juez federal Ariel Lijo, quien tiene a su cargo una investigación por un mail amenazante recibido en la embajada de Estados Unidos. El presidente de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero, solicitó al juez Marcelo Martínez de Giorgi la inmediata detención del financista Ivo Esteban Rojnica, el croata, y demás partícipes en la maniobra de lavado de divisas a través de la compañía Nimbus, así como el decomiso y el embargo de sus bienes. La presentación coincide con la que tienen previsto realizar la Dirección General de Aduanas y la Policía Federal. El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, cerró hace instantes su campaña proselitista con un acto en una fábrica en la localidad de Pilar, junto a trabajadores, docentes y jubilados, en el último día antes de la veda. Dijo Massa, elegí hacerlo en una fábrica como símbolo de lo que creo, rodeado de docentes, jubilados y trabajadores, tratando de poder contar la Argentina que empieza el 10 de diciembre y cuáles van a ser las prioridades de cara a mi gobierno. Con la presencia de 12 deportistas puntanos, mañana será el acto inaugural de los Juegos Panamericanos 2023 en Santiago de Chile. Quiero comentarles esto que salió hoy o ayer en el portal de torneos de competencia, TIC Sport, que es una empresa periodística de comunicaciones, la más líder en el tema de deporte. Y fíjense, saca hoy, así dice el título, el sorprendente caso puntano, 12 deportistas en los Panamericanos, el mejor momento de su historia. Son 12 deportistas en los Panamericanos y en los Panamericanos, dos más. Los 14 deportistas puntanos para convocar, convocados para integrar distintas selecciones argentinas son Alfredo Puli Villegas, pelota paleta. En judo, Ingrid Casey Perafán y Agustina Leighton. Atletismo, Bruno De Gennaro y Leandro París. Ciclismo, Tomás Moyano. Escalada deportiva, Valentina Aguado, Lautaro Sánchez, Valentina Sternig y Rocío Becerra. En handball masculino, James Parker. En handball femenino, a Yelen Rosales. En para, arquería, Alvina Torres. En para, badminton, Sebastián Robledo. Y acá dice una frase que la voy a leer porque está muy bonita, dice, felicitaciones. A cada uno de los representantes puntanos que participarán en estos Juegos, los más importantes del continente y los segundos en importancia detrás de los Juegos Olímpicos. En el próximo bloque, La Carolina, entre las más bellas, la localidad fue premiada por la Organización Mundial del Turismo y recibió el reconocimiento como una de las 54 ciudades, localidades más lindas del planeta, entre casi, escuchen bien, 260 candidaturas. Todos los detalles y más información después de la pausa. Ya venimos. Si hay algo que nos caracteriza a los argentinos es que nunca renunciamos a nuestros sueños, a nuestros proyectos y la casa propia es el principal. Y en Marques y Asociados sabemos lo mucho que esto significa. Por eso, ponemos a tu disposición el mejor equipo para construirla, al valor del metro cuadrado más conveniente del país y con promociones exclusivas. Por eso, hablemos y encontrate con la casa en la que querés vivir. Marques y Asociados. La casa perfecta. La casa posible. Bresan y Compañía rematará en San Luis, Haciendas Generales. Este viernes, 20 de octubre a las 14.30 horas. Rematará. Bresan y Compañía. Somos parte del folclore de todos los días. Y de cada trabajador. Porque trabajamos para trabajadores. Y los mécanos serán témpanos en el vértigo. Somos intensos. Somos intensivos. Somos Pampero. Nuevo local en San Luis. Colón 618. Y muy bien. La 1918. La 1918. Lo más o menos. El otro norte. No. 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 Hola, la invitación es para este jueves, para hoy, a las 22.30, aquí en Canal 13, en nuestro programa íntimo, con la presencia de Fernando Salino, candidato a senador nacional por la provincia de San Luis. Imperdible. La invitación para hoy, 22.30, aquí en Canal 13. Boreal Salud. Bici o monopatín. Visitanos. Tenemos las mejores marcas. Yamaha, Benelli, Motomel, Corben, Bajaj, Suzuki y más. ¿Se te rompió la moto? Contamos con personal calificado y repuestos originales. Visitanos. Lo solucionamos de manera eficiente y ágil. Encontranos en 9 de julio 801 Ciudad. Andes Motors. En todas con vos. Ya lo sabemos, estás extrañando la arena, el sol y un buen chapuzón. Por eso, en San Luis Travel tenemos las mejores opciones para escapar del frío o para que empieces a planificar tus vacaciones de verano. Te llevamos hasta el magnífico Caribe, a las hermosas playas de Brasil o a nuestra extensa costa argentina. Subite a un crucero y descubrí las playas más paradisíacas del mundo. Además, te acompañamos a festejar Navidad y Año Nuevo a donde vos quieras. Visitanos en Pringles 335. Encontranos en las redes como San Luis Travel. Llámanos o escribinos al 2664-86-7440. San Luis Travel. El mundo en tus manos. En nuestra empresa, los que saben, lo comparten. En Gentile trabajamos madera de muchísimas variedades. Para techos, muebles, aberturas, decks, pérgolas y cerramientos. También somos importadores de pisos europeos, lo que nos permite ofrecer un excelente costo y calidad. Soy Horacio de Ventas y en Gentile estoy para ayudarte. Roberto Gentile. Solución en construcción. Ruta 3. Extremo Sur. Kilómetro 1. En Sin Rival, brindarte mayor comodidad, mayor stock, variedad, precio y calidad no es un tema menor. Por eso ya inauguramos Mayorista Sin Rival. Un nuevo y amplio espacio exclusivo para ventas al por mayor. Librería, escolar y comercial. Bazar, juguetería, herramientas, electrónica, decoración, cotillón y muchas opciones más. Todas en un mismo lugar. Mayorista Sin Rival. Abrida Ili a 475. Atención. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En un solo lugar, muebles, electrodomésticos, campi, línea blanca, colchones, llevamos a domicilio sin cargo en La Punta, San Luis y Juana Coslay. También hacemos envíos a toda la provincia de San Luis. Recibimos todos los medios de pago. Ray Muebles, Manzana, 123, Lote 10, Centro Comercial La Punta. Ray Muebles. Canal 13, Bien Nuestro. La Carolina fue premiada por la Organización Mundial del Turismo como una de las más lindas del planeta, entre 54 localidades. Bueno, y en este caso había muchas más que se habían pospuesto, promovido para este certamen que, bueno, ya tiene los elegidos. No solo es un reconocimiento internacional, sino que es el reconocimiento en materia turística más importante a nivel global, ¿no? Otorgado por la Organización Mundial del Turismo, que es un organismo de las Naciones Unidas. Así que haber sido elegido entre los pueblos más lindos del mundo, las mejores visas turísticas del mundo en el año 2023, para nosotros es un orgullo enorme. Se trabajó muchísimo la postulación, más de tres meses de trabajo, de recopilación de información, de presentación de documentación, de incorporación de material audiovisual también. Y, bueno, afortunadamente, dentro de los siete postulados de Argentina, el único premiado ha sido la Carolina y para nosotros es un orgullo enorme, ¿no? Hoy el turismo ha mutado y las preferencias internacionales están vinculadas fuertemente con rescatar los lugares auténticos, con personas reales, con historias muy particulares y con una identidad cultural muy fuerte, ¿no? Y a eso es lo que se toma en estos casos, estas pequeñas localidades de menos de 15.000 habitantes son las premiadas. Y también todo lo que tiene que ver con el compromiso de la sociedad y de la localidad con la sustentabilidad y con el turismo como su principal motor de desarrollo económico. Entonces, la Carolina reúne todos los requisitos, como lo ha dicho la Organización Mundial del Turismo, y ha sido premiada entre los pueblos más lindos del mundo. ¿La cartera también apoyó a aquellos emprendimientos locales que eso también le da un valor agregado? Sí, nosotros hace ya bastante tiempo que venimos trabajando, en este caso, con la Carolina, no solo, como decías vos, apoyando con créditos a emprendedores locales. También hemos conseguido financiamiento nacional para realizar obras de infraestructura. En este caso, se está llevando adelante todo lo que tiene que ver con la puesta de valor y remodelación del viejo hostel municipal. Y un nuevo espacio gastronómico con paseo artesano que se está construyendo en este momento. Como ustedes saben, construimos desde la Secretaría de Turismo ese pórtico de ingresos que han visto que es maravilloso, que ha quedado hermoso y que ha jerarquizado el ingreso del pueblo. Así que sí, estamos en cada localidad en las cuales tenemos la posibilidad de trabajar con el sector privado, la posibilidad de trabajar con los intendentes que realmente visualizan al turismo como una gran fuente de ingreso y desarrollo para su localidad. Y los apoyamos en todo lo que podemos. Vamos a seguir escuchando al Secretario de Turismo de la provincia porque se refirió a la decisión de la Corte Suprema de la Nación con respecto a la restitución de tierras en Sierras de las Quijadas. Entiendo que hay un fallo de la Corte Suprema de la Justicia sobre una histórica cuestión judicial que estaba allí. Eso no cambia en nada la relación que se tiene en materia turística con el Parque Nacional de Sierra de las Quijadas. La comunidad huarpe sigue prestando el servicio porque ya tienen la concesión del lugar. Todo lo que tiene que ver con la restitución de tierras es un trámite que lleva muchísimo tiempo y que se ha llevado de muy buena manera, con lo cual la relación de la comunidad con Parques Nacionales sigue de la misma manera y todo lo que tiene que ver con esa restitución de tierras sigue por otros canales. Esto entiendo que es la resolución de una disputa judicial entre la provincia y la Administración Nacional que no afecta a la comunidad. Al menos 11 aeropuertos franceses fueron evacuados este jueves, algunos brevemente, debido a avisos de bomba, al igual que el Palacio de Versalles, a casi una semana del asesinato de un profesor en un ataque islamista y en medio de la escalada de violencia en Medio Oriente. Los aeropuertos evacuados fueron los de Brez, Carcasona, Rengs, Tagbert, Bordeaux, Bézier, Montpellier y Nantes, entre otros. El presidente de China, Xi Jinping, reclamó este jueves un alto al fuego entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas y dijo que la creación de un Estado palestino es la salida fundamental al conflicto político de décadas entre israelíes y palestinos, si Jinping no había hecho declaraciones públicas hasta ahora sobre la escalada de violencia en Medio Oriente. El gobierno italiano descartó este jueves que haya riesgo de atentados en el país en el marco de la alza de seguridad en Europa por las tensiones en Medio Oriente, pero defendió la decisión anunciada de restringir los ingresos de personas a través de la denominada Ruta Balcánica en la frontera con Eslovenia. Italia y otros países anunciaron medidas de restricción a la libre circulación de personas en sus territorios. Y tenemos que hablar ahora del club Alianza Futbolística de Villa Mercedes porque recibió nuevas obras en su predio. Esto tiene que ver con el marco del plan realizado de ayuda a los clubes entre la UPRO y el gobierno de San Luis. La verdad que es un sueño hecho realidad y bueno, esto gracias al gobierno de la provincia, a todos que nos han cedido esto, la verdad que es algo soñado y bueno, gracias a Dios hizo realidad y bueno, es el sueño que esperábamos y ahora en adelante vamos a mirar los esfuerzos para poder poner la alianza en lo más alto posible, en la parte institucional porque en la parte futbolística pienso que hemos hecho muy buenos años y bueno, pero nos faltaba esto que era la parte institucional y bueno, este es el gran sueño creo que de todos los exdirigentes, gente que se los ha ido, dirigentes, jugadores, jugadores, hinchas, linchadas que tanto soñaba y bueno, ahora vamos a tener nuestra casa propia y vamos a poder hacer un trabajo más, especialmente en el fútbol infantil y juvenil. El proyecto este, bueno, entraría en la cancha más o menos de 98 por 62, 64 de ancho, tribuna a los costados con vestuario, cierto, y todo lo que se requiere para un campo de juego, las tribunas irían a los laterales y atrás los arcos nada porque no los entra, pero entra justo para hacer la cancha reglamentaria, ¿no? Siempre uno soñaba, pero lo veía cada vez más lejos, más lejos y bueno, la verdad que esto es un sueño, vamos, yo le decía a Mario que esto va a quedar en la historia de la alianza, tanto él como Joaquín Surroca, Cinta Ramírez, Maxi Frontera y el señor gobernador. La alianza es un club muy apasionado, pero que nunca se olvida de todo lo que, los apoyos que los da el gobierno o quien sea, ¿no? Y en este caso el gobierno nos da un apoyo que, sinceramente, de por vida, le vamos a estar agradecidos y siempre va a estar en la memoria de nuestros hinchis, nuestros dirigentes y nuestros jugadores, ¿no? Acá estamos inaugurando una obra que tiene que ver con el cerramiento perimetral de este terreno que también le cedió el gobierno de la provincia, un terreno que tiene 96 por 80, digamos, de sus medidas principales y inaugurando este cerco perimetral que está hecho con placas de hormigón armado de 2 metros de altura y en una longitud de 368 metros y también, digamos, haciéndole la provisión de dos juegos de portones metálicos de 5 metros cada uno. Estas obras tienen que ver con un convenio que firmamos oportunamente con la Secretaría de Deportes, donde, digamos, nos comprometimos a 34 intervenciones. De esas 34 intervenciones, 25 pertenecen a obras que realiza la UPRO y, por otro lado, tenemos tres sesiones de terreno y la provisión de seis canchas de césped sintético de fútbol. 23 grados, 8 la temperatura en este momento. Hermosa nochecita como para picar algo y quedarse con nosotros viendo tele en Canal 13. Pero vamos a ver qué pasa mañana con el clima. Ahí está. Bueno, para... Bueno, temperaturas elevadas, más que elevadas. 14 de mínima, 32 la temperatura máxima que se pronostica para la capital puntana, despejado totalmente el cielo. Igual en Villa Mercedes, pero la máxima es de 33 y la mínima de 9. Para Merlo, despejado, sol radiante, 14 la temperatura más baja, 33 la más elevada que se pronostica. Para Unión, más calorcito, todavía 34 la máxima, 11 la mínima. Y para Quines, en el norte provincial, de acuerdo a lo que está indicando la red de estaciones meteorológicas, 12 de mínima. Y en este caso, la máxima estará rondando en los 33 grados también con el sol a pleno, radiante en el norte provincial. Qué calor, por favor. Bueno, a cuidarse mucho. Siempre usar protector solar, tomar agüita es lo más importante. Hidratarse permanentemente, ¿no? Bueno, nos vamos. ¿Será hasta mañana? Nos vamos. Sí, muchísimas gracias. Gracias siempre. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches.